Para tenerte siempre en mi mente y en mi lecho tenerte consciente Y estar junto por siempre y nunca jamás, jamás Quiero tenerte pero te llevas mi corazón Y aunque me quedo ya no hay nada con que yo pueda sentir amor Porque me dejas una vez más con todo lo que yo quise creer Y ahora no tengo más que quedarme aquí y llorar Cuando mi pelo se haga blanco, cuando mi piel se haga un barranco De tus fiestas sin pena, tenerte y cantar ¡Muy bien!